La historia de Juan Fernando Hermosa es considerada una de las más trágicas y polémicas de la crónica roja de Ecuador, incluso a día de hoy. A principios de los años 90, una serie de asesinatos cometidos a sangre fría en el norte de Quito, desató una verdadera cacería humana para dar con el responsable. Pocos meses más tarde todo el país quedó atónito cuando las autoridades convocaron a una conferencia de prensa en donde se presentó al asesino, un joven de apenas 15 años. La frialdad demostrada por Hermosa al narrar sus crímenes llamó de inmediato la atención de los medios de comunicación de la época, quienes lo apodaron con justa razón, el niño del terror. La madrugada del sábado 2 de noviembre de 1991, en la parroquia de Calderón, al norte de la ciudad de Quito, el cadáver de un taxista, identificado como Jorge Aguirre, fue hallado al costado de un oscuro camino con dos tiros en la cabeza. Su vehículo había sido robado y la policía no encontró ninguna pista que les ayudara a resolver el crimen. El 23 de noviembre, las autoridades serían alertadas de un nuevo hallazgo, esta vez en el Valle de los Chillos. Se trataba de otro taxista que había sido ejecutado de dos tiros en la cabeza la noche anterior. Él o los delincuentes también habían robado su coche. Inicialmente este crimen no sería vinculado con los siguientes por la brigada de homicidios, pues fue registrado en la parte suroriente de la capital. El jueves 5 de diciembre, otro sujeto, identificado como Giovanni Solorza, fue encontrado muerto a las afueras de Quito. Los investigadores no tardaron en descubrir que se trataba de un taxista y que el asesino se había llevado su coche. La madrugada del viernes 13 de diciembre, el cuerpo sin vida del taxista Héctor Jaramillo, fue encontrado en un sector rural de Quito con un disparo en la cabeza y otro en el corazón. Su vehículo no fue encontrado en la escena del crimen. Al día siguiente, el sábado 14 de diciembre, tres taxistas fueron asesinados a tiros en incidentes aislados. Las víctimas serían identificadas como Moisés Freire, Roberto Moya y Gourmesindo Ortiz. Sus cadáveres serían encontrados a las afueras de la capital y al igual que en los casos anteriores, sus taxis habían desaparecido. Todos fueron ejecutados de tiros en el pecho y la cabeza. Aunque por aquel entonces, el robo de vehículos era una práctica relativamente común en Ecuador. Aquello no terminaba necesariamente en asesinatos a sangre fría, por lo que la policía no tardó en comprender que se enfrentaba a una situación preocupante. Entre los agentes, se corría el rumor que podía tratarse de delincuentes comunes especializados en robo de coches, un grupo de sicarios e incluso de una rivalidad entre cooperativas de taxis, pero no se contaba con ninguna prueba para sustentar dichas hipótesis. El 16 de diciembre, el cadáver del taxista Wilfrido Tello fue encontrado en el sector rural de Pintag. La víctima había sido ejecutada de un tiro en la cabeza y su vehículo robado. La prensa local se había hecho eco de la noticia y ciertamente existía temor en la ciudadanía, sobre todo en los transportistas. No solo se había registrado el asesinato de taxistas, sino también el de un par de camioneros que fueron abordados y ejecutados de forma similar. Al mismo tiempo, otros medios de comunicación daban la alerta de que alguien estaba asesinando homosexuales en la capital, pues tres cadáveres habían sido encontrados en los alrededores durante las últimas semanas. Aunque las autoridades estaban al tanto de todos estos crímenes, decidieron darle prioridad al caso de los taxistas, pues ya se podía contar un total de siete asesinatos. Y a pesar de que tanto la brigada de homicidios como el cuerpo de policía intentaron colaborar, no consiguieron avanzar demasiado. De hecho, todos los peritajes de los crímenes se habían realizado de forma precaria y no se contaba con antecedentes que ayudaran a esclarecer el caso. Según el periodista Héctor Sedeño, los conductores de la línea de taxi San Remo parecían ser los más afectados por la situación. Todas las víctimas conducían justamente este tipo de coches y decidieron trabajar solo hasta las 18 horas en vista de que parecían ser el blanco predilecto del asesino. Algunos incluso viajaban junto a sus esposas como copiloto, con la esperanza de que el criminal se apiadara de ellos si llegaba a abordar sus vehículos. El sábado 3 de enero de 1992, en el sector de Carcelén, sería encontrado un nuevo cadáver. Esta vez se trataba del taxista Marcelo Sánchez, ejecutado de varios tiros en el pecho y la cabeza. Sánchez sería la octava víctima y en vista de que la policía parecía ser incapaz de resolver el caso, tanto la presión de los medios de comunicación como de la ciudadanía comenzó a ser evidente. Exigían la captura inmediata del matataxistas. Fue entonces que se realizó una reunión urgente entre las altas esferas políticas del país y se decidió llamar al mayor Fausto Terán, oficial jefe de la brigada de delitos contra la propiedad. Terán era un agente experimentado en casos de asesinato en serie e incluso había realizado un par de cursos en el FBI y el Scotland Yard. Era consciente que resolver este tipo de crímenes era una tarea difícil, por lo que decidió formar un grupo integrado por varios investigadores al que bautizó como COI, Centro de Operaciones de Inteligencia. El COI tenía como único objetivo capturar al asesino de taxistas vivo o muerto. Sin embargo Terán no tardó en darse cuenta que contaban con muy poca información y los registros policiales y forenses estaban pobremente documentados. Y es que a pesar que todas las víctimas habían sido asesinadas con una pistola 9 milímetros, la brigada de homicidios contaba con apenas 5 casquillos y 3 balas rescatadas de las escenas de los crímenes, cuando en total debían existir por lo menos 35. Todo aquello despertó la inquietud de Terán, que de inmediato sospechó que algún agente de policía podía estar involucrado y decidió llevar a cabo la investigación a puertas cerradas. Mientras tanto, los asesinatos continuaban, sumando un total de 14 víctimas. De hecho, en una de las últimas escenas, se encontró una nota que decía lo siguiente. Primero fueron los taxistas, luego los homosexuales y después los camioneteros, que se cuiden los perros de la OID, Oficina de Investigación del Delito. La amenaza no solo resultaba espeluznante, sino que confirmaba las sospechas de Terán, pues estaba seguro que todos estos casos estaban relacionados. Una de las estrategias del COI había sido asignar a varios agentes encubiertos en las calles de Quito para recabar información. Algunos de ellos conducían taxis con la esperanza de coger un pasajero sospechoso, poniendo en riesgo sus propias vidas. La madrugada del miércoles 13 de enero de 1992, uno de los agentes encubiertos escuchó cuatro disparos cerca de un camino poco concurrido de Calderón, Carapungo. En el lugar, pudo ver un taxi que se desplazaba a gran velocidad y se dio inicio a una persecución. En el interior del vehículo, viajaban cuatro jóvenes, uno de los cuales abrió fuego a través de una de las ventanas. Pocos minutos después el taxi se detuvo y los sospechosos consiguieron huir a pie, a excepción de uno, Luis Aníbal Kishpe Pucha, de 15 años, el cual fue llevado inmediatamente hasta la oficina del COI para ser interrogado. Al mismo tiempo, otros agentes confirmaron el hallazgo de un cadáver en Carapungo, el mismo sitio donde se había iniciado la persecución. Se trataba del dueño del taxi, quien había sido ultimado de cuatro disparos a quemarropa. Aquello supuso un avance importante en la investigación. Semanas antes, otro taxista identificado como Pablo Enrique Ceballos realizó una denuncia por intento de robo e intento de asesinato. Según su declaración, llevaba como pasajeros a un grupo de adolescentes que lo abordaron en el norte de Quito, cuando uno de estos sacó una pistola de 9 milímetros e intentó robarle el vehículo. Forcejearon y recibió un tiro en los testículos, pero consiguió escapar. A partir de entonces, se comenzó a barajar la posibilidad de que se tratara de un grupo de jóvenes delincuentes, sospecha que sería confirmada tras lo sucedido el 13 de enero en Carapungo. A pesar de la presión de los agentes del COI, en un principio Quispe negó haber participado en los hechos, aunque parecía nervioso. Se le dejó incomunicado y en horas de la mañana, tres jóvenes fueron a visitarlo a la comisaría. Afirmaban ser amigos de Quispe y solo querían saber si estaba bien, pues aparentemente estaban al tanto de su detención. Sin embargo, el arresto de Quispe no había sido informado ni siquiera a la policía, lo que despertó las sospechas de Terán, quien los mandó a seguir. Aquella noche, nueve amigos de Quispe serían arrestados en un operativo cercano a una discoteca, en donde pretendían asaltar otro taxi. En total, ocho varones y dos chicas de entre 15 y 18 años, integrantes de una banda de asaltantes, fueron derivados a la oficina de investigación del delito, en donde la policía los interrogó por su supuesta participación en los crímenes de los taxistas. Y aunque varios de ellos tenían antecedentes por delitos menores, como hurto o robo, ninguno se responsabilizó por los asesinatos. Sin embargo, pocas horas más tarde, uno de ellos decidió confesarlo todo. Este aseguró que si bien él y sus amigos estaban involucrados en el caso, el verdadero asesino seguía prófugo y se llamaba Juan Carlos Hermosa Suárez, un adolescente de apenas 15 años de edad que vivía en la zona norte de la capital. Su verdadero nombre era Juan Fernando Hermosa Suárez, pero por lo visto prefería que lo llamaran Juan Carlos, por motivos que se desconocen. Aparentemente todos los integrantes de la banda, estaban aterrorizados por el temperamento de Hermosa. De hecho los había amenazado con matar a sus familias y a ellos mismos, si osaban delatarlo. Advirtieron que siempre llevaba consigo una pistola 9 milímetros, que era un gran tirador y que incluso tenía un par de granadas para defenderse, lo que despertó cierta suspicacia entre los agentes. Claramente parecía ser un joven peligroso, pero de ahí a contar con armamento militar, como una granada, sonaba algo exagerado. A las 2 de la madrugada del jueves 14 de enero de 1992, se realizó un amplio operativo integrado por el Grupo de Intervención y Rescate y la Oficina de Investigación del Delito de la Policía, para arrestar a Hermosa tomándolo por sorpresa. Uno de sus amigos reveló la ubicación de la modesta casa que compartía con su madre, Soy la Amada Suárez, de aproximadamente 50 años. Cuando uno de los equipos se disponía a irrumpir en la vivienda, una enorme explosión derribó uno de los muros, dejando sepultados a dos agentes que afortunadamente consiguieron sobrevivir. Inmediatamente después comenzó una feroz balacera entre la policía y Juan Fernando Hermosa, quien disparaba con una pistola desde los techos vecinos, mientras intentaba darse a la fuga. Al darse cuenta que estaba rodeado, finalmente se entregó y fue neutralizado por uno de los policías, el cual lo puso bajo arresto. Cuando miembros del grupo de intervención y rescate hicieron ingreso al domicilio, hallaron el cadáver de la madre del sospechoso, Soy la Amada Suárez, la cual había sido acribillada en el fuego cruzado. La autopsia dictaminó que recibió entre 19 y 20 disparos desde distintas direcciones, lo que eventualmente supondría un enorme problema para las autoridades. Aún así, el COI, la OID y la policía consideraron la operación un éxito, pues habían detenido a uno de los criminales más peligrosos de la época. Tras su arresto, Juan Fernando Hermosa reconoció la autoría de 15 asesinatos, aunque los investigadores creían que podía estar involucrado en más de 20. Aseguró que el resto de la banda solo eran cómplices, y que él fue el único que disparó el arma para ejecutar a las víctimas. Justificó sus crímenes diciendo que eran ladrones de coches, y que el dinero lo utilizaban para comprar ropa, alcohol, drogas y artículos electrónicos. Una de las mayores incógnitas era cómo un adolescente había conseguido una pistola de 9 milímetros, balas y una granada. Hermosa aseguró que las compró a dos policías, con los que conversaba regularmente, y se dio inicio a otra investigación para identificarlos. Ese mismo día, cientos de ciudadanos y dirigentes del gremio de los taxistas, se reunieron en las calles de Quito para exigir a las autoridades que detuvieran al asesino. Habían pasado más de tres meses desde que se inició la ola de crímenes, y el gobierno estaba siendo duramente cuestionado, por lo que el presidente de la nación, Rodrigo Borja, destituyó de su cargo al jefe de la OID, y al inspector nacional de investigaciones, además de solicitar la ayuda de las fuerzas armadas para resolver el caso. Aunque ignoraba por completo que en ese mismo instante, Juan Fernando Hermosa y su banda, se encontraban declarando en las oficinas del COI, ante el mayor Fausto Terán. Cerca de las 15 horas, la policía y los integrantes del COI, convocaron una rueda de prensa para comunicar a todo el país, que por fin habían arrestado al responsable. Lo que nadie esperaba, es que se tratase de un chico de apenas 15 años de edad. Hermosa, con voz serena y mirada vacía, reconoció ante docenas de periodistas, haber matado un total de 15 personas, afirmando que disparaba a los taxistas, cuando se resistían a los robos, y también cuando cobraban más de lo debido, por un viaje. Si bien admitió que su pandilla de amigos, solía acompañarlo durante los robos, se responsabilizó de todos los crímenes, y no manifestó remordimiento alguno. De hecho, la frialdad de su relato, dejó conmocionado a todo Ecuador, y los medios de comunicación, lo bautizaron como el niño del terror. Juan Fernando Hermosa Suárez, nació en Cantón Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, Ecuador, el 28 de febrero de 1976. Un año más tarde, sería dado en adopción, pues sus padres eran de bajos recursos, y no podían mantenerlo. Su nueva familia, compuesta por el matrimonio entre Rafael Olivo Hermosa, y Soy la Amada Suárez, vivía en la ciudad de Babaoyo, pero se mudarían al norte de Quito, a principios de los años 80. Cuando tenía 7 años, Gloria, su hermana biológica, lo fue a visitar, y le confesó que era adoptado. Rafael, su padre, afirmaría en una entrevista que después de aquel suceso, Hermosa nunca más volvió a ser el mismo. No solo se convirtió en un chico conflictivo, sino que comenzó a desquitarse con los animales. Contando con solo 7 años de edad, decapitaba gallinas y gatos por mero placer, e incluso coleccionaba las cabezas en su habitación. Cuando iba en segundo grado, se corría el rumor que Hermosa llevaba gatos a la escuela, y los decapitaba con un cuchillo frente a un grupo de compañeros, para luego beberse la sangre. Cierto día, una de las maestras encontró la cabeza de un gato en su escritorio, y dio aviso a la rectoría, pero no se tomó ninguna medida al respecto. Al día siguiente, el chico se presentó ante la rectora de la escuela, sacó un gato de su mochila, lo decapitó, y se bebió su sangre, para demostrar que él era el responsable, tras lo cual sería inmediatamente expulsado. Continuaría degollando y diseccionando animales, posiblemente para saciar sus fantasías sádicas, pero también para llamar la atención. Tras estos incidentes, decidió abandonar los estudios, y se dedicó a realizar hurtos y robos, en las calles de la capital. Aunque pasaba gran parte del día delinquiendo, por las noches regresaba a cuidar de su madre, pues ésta padecía de artritis y sordera, mientras que su padre se ausentaba de casa durante días, pues debía cuidar unas tierras en la provincia de Sucumbíos. A la edad de 13 años, Hermosa decide robar un vehículo, junto a un grupo de muchachos, sin embargo fueron detenidos, y enviados a una institución de menores, desde donde se fugaría al poco tiempo. Sería nuevamente arrestado a la edad de 15 años, por robar una bicicleta, y enviado al Centro de Orientación Juvenil, Virgilio Guerrero, en donde conocería a Luis Aníbal Kishpe, un muchacho de su misma edad, y que también se dedicaba al robo. Según Kishpe, Hermosa era constantemente acosado por otros chicos del penal, y decidió defenderlo, por lo que ambos trabaron amistad. Poco después, idearon un plan para escapar de la correccional. Reclutaron a otros cuatro internos, y se acercaron a uno de los guardias, con baldes llenos de excremento, que habían rescatado desde las letrinas, y amenazaron con lanzárselos en la cabeza. El hombre huyó, y pudieron darse a la fuga fácilmente, pues las medidas de seguridad de dicho centro eran mínimas. Una vez en la calle, Hermosa le propuso a su nuevo amigo, formar una banda para realizar delitos más avesados, y generar mayores ingresos. El grupo llegó a reclutar más de 10 miembros, de entre 15 y 18 años, y aunque seguían robando bicicletas, Hermosa y Kishpe aspiraban a convertirse, en ladrones de coches. El problema, es que ninguno de los dos sabía manejar, así que le pagaron a un taxista, para que les enseñara. Aprendieron a hacerlo justamente, en un taxi de la marca San Remo. El primer robo, fue el de un Hyundai Accent, y aunque no hirieron al dueño del vehículo, se volcaron en la carretera, mientras huían, y se salvaron milagrosamente de morir. Aquella experiencia, resultó frustrante para ambos muchachos, por lo que decidieron volver a intentarlo, esta vez escogiendo un taxi marca San Remo, modelo con el cual, se sentían mucho más familiarizados. Tras el segundo robo, serían detenidos por un par de agentes, en un registro rutinario de carreteras, pero esta vez venían preparados. Si bien reconocieron, que se trataba de un coche robado, presentaron un par de identificaciones falsas, se hicieron pasar por hijos de oficiales, y la treta funcionó. Los policías, vieron la oportunidad de hacer negocio, y les ofrecieron dinero, por cambiar las llantas del vehículo, por otras viejas, a lo que ambos chicos accedieron. Hermosa y su banda de delincuentes, repetirían esta estrategia, para ganar dinero, cada vez que robaban un vehículo, contando con la complicidad, de la propia policía. Sin embargo, existía un problema, y es que muchos de los taxistas, de la capital, tomaban precauciones, y generalmente, iban armados de garrotes o machetes, en caso de que alguien intentara robarles. Esto motivó a Hermosa, a conversar con el cabo Wilson Romero Vicuña, para conseguir un arma de fuego, mientras que las municiones, las compraba, al agente de policía Rafael Puchaizela. Es muy posible, que la adquisición de la granada, fuera a través de este mismo medio. Fue entonces, que comenzaron los asesinatos, en la ciudad de Quito. Tras el arresto de los dos oficiales, se desató una enorme polémica, en torno al caso, sobre todo porque, tanto Hermosa como Quispe, iban a retirar las cajas de municiones, en las mismas dependencias, de la oficina de investigación del delito, mientras toda la policía, estaba tras sus pasos. Hermosa incluso encaró, en televisión a Wilson Romero Vicuña, acusándolo de haberle vendido, el arma homicida. Tras varios exámenes psicológicos, se pudo llegar a la conclusión, que Juan Fernando Hermosa, no padecía de ninguna enfermedad mental, sino que se trataba de un chico, con trastorno antisocial, de la personalidad. Era extremadamente inteligente, dotado de una memoria fotográfica. Incluso ayudó a guiar la investigación, dando las fechas y lugares exactos, de los asesinatos. Era el líder de la banda, a pesar de ser el de menor edad, y todos le temían, por su carácter impredecible. Aunque el móvil parecía ser el robo, fue incapaz de explicar la verdadera motivación de los crímenes, y se limitaba a culpar a las víctimas por no colaborar durante los asaltos. Tampoco fue claro con respecto a por qué decidió asesinar a personas homosexuales. Solo se pudo averiguar que su cómplice, Luis Aníbal Kishpe, era efectivamente homosexual, y quizá aquello tenía algo que ver, en vista de que parecían ser buenos amigos. Poco después, Hermosa se retractaría de sus confesiones iniciales, y acusó a un general retirado, llamado Joffrey Lima, de haberlos contratado para cometer los asesinatos. Hasta donde se pudo averiguar, la hija del hombre había sido violada por un taxista, y posteriormente se quitó la vida. Se trataba de una acusación extremadamente grave, y se realizó una investigación al respecto, pero los agentes no tardaron en descubrir que todo era mentira. El mayor Fausto Terán, se sentía intrigado con la personalidad de Juan Fernando Hermosa. Aunque hablaba de forma suave, era desafiante y sumamente perspicaz. Se negaba a comer, porque pensaba que querían envenenarlo, y solo lo hacía si uno de los guardias probaba antes de su plato de comida. Y aunque llegaron a tener cierto grado de camaradería durante el proceso de investigación, Hermosa le dijo a Terán, que cuando saliera de la cárcel, lo asesinaría. Las leyes de Ecuador no estaban preparadas para afrontar dicha situación. Ninguna autoridad tenía la potestad de enviarlo a una cárcel convencional, ni tampoco de encerrarlo de por vida. Se trataba del asesino en serie más joven de la historia del país, y por ser un menor de edad, solo fue condenado a pasar cuatro años en el sector de máxima seguridad del Centro Correccional Virgilio Guerrero, junto a su cómplice Luis Aníbal Kishpe. El resto de la pandilla sería derivada a otras instituciones para cumplir condena. Mientras estuvo tras las rejas, Hermosa supo sacarle partido a su popularidad. Muchos jóvenes del penal lo admiraban, algunas chicas lo visitaban e ingresaban a su celda para conocerlo, y cobraba considerables sumas de dinero para ceder entrevistas a los medios de comunicación. Aunque parecía tener una buena relación con los guardias del lugar, muchos le temían. Existen registros que afirman que constantemente le regalaban botellas de alcohol para mantenerlo a gusto y tranquilo. Cerca de las 1.30 de la madrugada del 18 de junio de 1993, el mayor Fausto Terán se encontraba durmiendo en su domicilio cuando escuchó varios disparos que provenían de la calle. En ese mismo instante recibió una llamada telefónica, en donde lo alertaban de la fuga de Juan Fernando Hermosa, y se coordinó un operativo, pues Terán recordó inmediatamente que lo había amenazado de muerte. Aunque varias patrullas llegaron al lugar, no pudieron dar con el paradero del prófugo. Según consta en la investigación policial, días antes Hermosa habría conseguido una guía telefónica, en donde marcó con una cruz el número de teléfono y la dirección del mayor Fausto Terán. El 17 de junio recibió una pistola de plástico dentro del penal, la que fue facilitada por una de las enamoradas que lo visitaban a diario, identificada como Yadira Varga Fernández. Esperó a que oscureciera, y con la ayuda de otros 10 menores, encañonó al sargento Ángel Zaylema, el único guardia que resguardaba el lugar durante la noche. Le quitó su arma de servicio, y lo asesinó de 5 tiros. Con la sangre del cadáver escribió un amenazador mensaje en una de las paredes, en donde advertía que asesinaría al mayor Terán, y a las familias y los miembros de la OID. Cuando Terán fue informado por teléfono de la situación, Hermosa se encontraba disparando fuera de su domicilio. La fuga de Juan Fernando Hermosa dejó conmocionada a la opinión pública, y el gobierno ecuatoriano solicitó la ayuda de los países vecinos para recapturarlo, pues existían antecedentes de que podría haber emigrado a Perú o Colombia. Pasarían tres largos meses, hasta que la policía colombiana se comunicó con las autoridades ecuatorianas, para informarles que finalmente habían atrapado al fugitivo, en la localidad fronteriza de Lorito, en donde intentaba subsistir por medio del robo. Sería extraditado a Ecuador, y volvió a ingresar al centro de orientación Virgilio Guerrero, desde donde ya se había fugado dos veces. Por insólito que parezca, no se formularon más cargos en su contra, por el asesinato del guardia Ángel Sailema, y quedó a la espera de que se cumpliera su sentencia. Hermosa, quien a esas alturas, había sido acusado formalmente de 22 asesinatos, afirmaba que deseaba regenerarse, y dejar de meterse en problemas, hasta que finalmente fue puesto en libertad en enero de 1996, en medio de un operativo coordinado por una organización de derechos humanos, que temían que el chico fuese víctima de un linchamiento por parte de la población. Incluso se corría el rumor, de que el mayor Fausto Terán, estaba extremadamente inquieto por su liberación, y que podría conspirar para hacerlo desaparecer. Finalmente Hermosa abandonó la capital, y se fue a vivir con Rafael, su padre, en la provincia de Sucumbíos. Según relataría el hombre en una entrevista, años más tarde, el joven pudo conseguir un empleo de medio tiempo, sin embargo la gente del lugar intentaba evitarlo. Sabían de su oscuro pasado, e incluso llegaron a confrontarlo en un par de ocasiones. Cerca de la medianoche del 26 de febrero de 1996, Juan Fernando Hermosa se encontraba en un bar junto a un par de amigos, cuando fue visto por última vez. Dos días más tarde, un grupo de campesinos, encontraron su cadáver enrollado con alambre de púas, a las orillas del río Aguarico. Los exámenes forenses confirmaron que había sido torturado, atacado con machetes, y que le dieron un par de tiros, antes de aplastarle el rostro con la llanta de un vehículo, dejándolo completamente desfigurado. En el interior de su billetera, se encontraron sus documentos, la boleta de libertad emitida por el tribunal de menores, y un recorte de prensa titulado, el síndrome hermosa en todo el país. Versiones extraoficiales afirmaban que la noche del 26 de febrero, había sido secuestrado por cinco encapuchados que conducían una camioneta. Su cuerpo sería hallado el 28 de febrero, el mismo día que Hermosa cumplía los 20 años. Jamás se pudo dar con los responsables, y su asesinato quedó impune. El controversial caso del niño del terror, sigue teniendo repercusiones a día de hoy. Grupos de derechos humanos, aún cuestionan el actuar de la policía, el COI y la OID, en el operativo donde la madre de Hermosa fue acribillada. Se les acusó de negligencia, y haber llevado a cabo una ejecución extraoficial, sin embargo en su momento, el gobierno los condecoró por haber atrapado al asesino, y resolver el caso. En el año 2015, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación en contra del Comandante General de la Policía de la época, además de otros 12 miembros del Grupo de Intervención y Rescate. La Dirección de la Comisión de la Verdad y los Derechos Humanos de la Fiscalía, consiguió inculpar como autor material del asesinato de Zoila Amada Suárez, a un agente identificado como Francisco C., el cual finalmente sería sobreseído en octubre del año 2016. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia, y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!